No sé, no sé No tengo La gente se dirigía a Riverside Será mejor que la sigamos Me quedo con esta arma ¡Recargando! Mira que guay, tiene de todo ¡Recargando! Voy a curarme Voy a curar, sí ¡Recargando! ¡Chaki! ¡Estoy recargando! Bueno, voy a intentar a ver si Pero bueno, me han hecho media hora para Para terminar el capítulo Este en teoría debería ser un perín más corto En lo que se refiere al mapa Es más, puede ser que sea un perín más corto Pero nos va a durar más Nos va a durar más Justamente por Por el hecho de que tendremos que Tendremos que esperar hasta que nos ayuden Y rollo de eso Vale ¿De dónde viene? ¿De izquierda o de derecha? No, viene por aquí Ya viene Claro Claro que es que mientras están recargando ¡Molotovs! Bueno ¡Cuerpo a tierra! ¿Y el Molotov? ¿Dónde está? Ah, sí Lleva recargando Tres veces Granadas Bueno, venga, va Vamos a llevar esto Nos servirá ¿Hola? No disparéis al coche ¡Qué mariquita! Sale corriendo ¿Dónde vas? Mira, chaval Como corre En contra de dirección En vez de atacar No sale corriendo ¡Gracias, chaval! Vale 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 Se salta pegado, eh Muy guay Vale 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 ¡A recargar! ¡No dispareis! Me servirá Creo que hay que subir No lo entiendo tío, en vez de... ¡A recargar! ¡A recargar! No puedo saberIt ¡Pare Rápido! ¡Pare Hymise! ¡Pare Hymise... Se ha quedado pillado Pero ahí no puede subir ¿Quién tiene que ir por ahí? ¡Recargando! Ah, es esto, tío, lo de los camiones. Es verdad, ya no me acordaba. ¡Atención! ¡Atención! Es la zona de la gente. ¡Ya vienen! Por este container. ¡No! 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 ¡Recordando! ¡Recarga! ¡Van! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quítarmelo! ¡Quítarmelo! ¡Venga! ¡Curarme a alguno! ¡Venga! ¡Deja que te cure! Buen chico Me pensaba Me pensaba que iba a explotar Yo digo, seguramente que explota El bidón de gasolina A ver Ostras, estos otros dos más, tío Madre mía, está ¡Quizádmelo! ¡Quizádmelo! No encontramos algo para recargar Si no, vamos a estar pasándolo mal No, chaval Recarga Vale Recarga ¿Es serio? ¿Es serio? ¡Ander! ¡Ander! Joder, tío Qué largo que es esto, macho Vale, creo que ya estamos Creo que estamos Por la zona de descarga Vale, creo que es por aquí No, bloma Tú te crees que para cargar Tío ¡Vámonos! Si salgo de esta con vida Lo primero que haré Será ponerme a reciclar mierda otra vez ¿Dónde te va a venir? ¿Dónde te va a venir? Defendiendo el bidón de gasolina Soy un crack Vale Voy a curar ¡Espera! Voy a curarme Cojo esto Y ahora sí ¡Dabute! ¡Armas aquí! No me acuerdo Me acuerdo muy bien Cómo era el rollo este Pero bueno No me acuerdo Le damos a esto Joder Vale, vale Venga Venga Enciéndete Joder ¡Menudo camión! ¡Vamos a dejar el ascensor! ¡Ya vienen! Mirad esto ¡Cubridme! ¡Ja! ¡Aquí vienen! 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 Pues yo creo que si jugaremos el sacrificio Y así ya terminamos todo lo que tiene que ver Con el Left 4 Dead 1 Y ya nos metemos Con el 2, ¿de acuerdo? Nada, ha sido un placer jóvenes Gracias por tener tanta paciencia Gracias por apoyar Orgullo Gamer Y nada, os esperamos aquí para más videos Sean felices, hasta más ver Gracias por ver el video